Hola amigos, soy Claudia Contreras y me da mucho gusto poder compartir con ustedes la forma de hacer un abstracto. Bueno, en mi caso parto de un dibujo, de una idea, de un concepto, de un poema. Y este dibujo lo hago a veces con diferentes aplicaciones, entre ellas... ¿Cómo se llama la aplicación, Antonio? El Sketch Finger. El Sketch Finger, por ejemplo, es excelente. ¿Y colorama? No propiamente con el colorama, pero el Sketch Finger me gusta mucho. Bueno, no las otras son más. Queda algo así como esto y yo ya le meto color. Uso el Repix para barrer un poco el dibujo porque me gusta hacerlo de esa manera. Y después lo paso por el colorama, hago algo como esto con el Escher, que es una de las aplicaciones que tiene. Y finalmente queda algo como esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!